Grupo Cero, Televisión. Buenos y malos, aquí estamos. Buenos y malos, ahí viene la policía. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se escuchará. Seguimos emitiendo. ¿De qué? ¿Nuestras conversaciones? Claro que se escuchan. No, digo las sirenas, a la que refería el comentario de Elena. A las sirenas y su canto seductor. Claro, pero se escuchan muchas sirenas y muchas noticias últimamente preocupantes. Sí. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? ¿Y ayer? ¿Hasta ahora? Pues, si recordáis, las últimas semanas estábamos ocupadas en las elecciones, que parece que se encamina en España a un gobierno. Sí, parece que... Un agresista. Un agresista, vamos a ver, pero un acuerdo que era esperado. Y bueno, estaban ahí trabajando para ello. Pero justamente ese mismo día de las elecciones, pues, nos acostamos con una noticia terrible. Una noticia desde Bolivia, donde el presidente electo... Sabíamos que había movimientos políticos y sociales que se habían generado también. Y bueno, el presidente Evo Morales tuvo que salir del país amenazado. Amenazado de muerte. Y no se ha calmado la cosa en estas últimas semanas, ¿no? Al revés, ¿no? Hay peores noticias. Es que quieren reprimir a una población que es la mayoría, entre otros objetivos del golpe de Estado que ha habido. Porque no se ha demostrado que hubo fraude electoral. Y además, me llama la atención que se puede decir cualquier cosa y no se verifica. Dicen que ha habido un fraude. No, sí se verificó y se dijo que no había fraude. Pero quedan los medios como que sí ha habido. Pero en las mismas elecciones hubo vigilantes extranjeros que estuvieron mirando que todo estaba funcionando bien. Nadie se quejó de nada. Y en cuanto hubo el resultado, empezaron a decir fraude. ¿Y quién defiende eso? Porque se puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar. En la verdad, ¿dónde está? Nadie. La ONU, que está dormida. Es que la verdad, ¿dónde está? Así como tú dices, pero la verdad no es ningún valor. Hay que escribir. Bueno, no es un valor para ahora, pero es un valor para los hombres futuros. Pero es muy interesante, porque le criticaban a Evo, que ha estado 13 años, tras ganar unas elecciones, ganar otras, que hubo una modificación de la Constitución para que él se pueda volver a presentar. Y le critican eso, hablando de que es dictatorial volverse a presentar y permanecer durante mucho tiempo. Cuando precisamente, por ejemplo, en Europa, en Alemania, la señora Merkel lleva 14 años delante del gobierno, y a eso nadie duda de que sea una elección democrática. Entonces, ¿dónde está el rasero? Porque hay un rasero para unos de una manera y para otros de otra. Bueno, pero... Sí, pero Latinoamérica no es Alemania. Alemania ha agotado sus reservas. Latinoamérica tiene un territorio donde hay en la tierra está la riqueza. Y hay que robársela. Entonces quieren conquistar, claro. Claro, porque es interesante, porque pensamos que es contra los indígenas. Pero no es contra los indígenas. Es utilizan a una tipa que odia a los indígenas, porque ella también lo será, evidentemente. Es indígena, sí. Claro. Y entonces odia a los indígenas y la utilizan a ella para combatir y poder apropiarse. Ni siquiera odia. A lo mejor odia el dinero, porque se compran, la gente se compra. No es que Bolivia haya gestionado este cambio de gobierno. Hay estructuras superiores. Sí. Bueno, ya hemos visto en otros países, como hay otras estructuras que generan golpes de Estado y derrocamientos de líderes políticos, además líderes que en general estaban trabajando bajo políticas que le llaman populistas, ¿no? Porque eran políticas que favorecían el desarrollo de las clases más desfavorecidas, que iban en contra de esas políticas internacionales o pro Estados Unidos, de hacer uso de los recursos con el beneficio para esos países externos, ¿no? Hemos visto muchas situaciones así. El otro día me hablaban de un vídeo donde había una persona que hablaba de que hay unas corporaciones internacionales que dominan la mayoría de los poderes económicos que se ocupan, precisamente, de derrocar a esos gobiernos que no quieren colaborar con ellos. Pero visteis cómo es el McDonald's, ¿no? Por ejemplo, que hacen las hamburguesas iguales. Sí. O, ¿no? La producción en serie. Es decir, todo igual. Pues ahora, lo que se produce en serie son los golpes de Estado. ¿Por qué siempre el mismo…? El mismo… 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 Bueno, pero qué cosas… Y además desde hace un montón de años… Sí… Sí… Total… Que todos los cortes ahí en América… Sufrido… Miles de golpes… Pero es preocupante que pasen esas cosas. Pero es preocupante que nos hagan cómplices. Porque esas organizaciones internacionales que nuestros gobiernos nos han hecho participar en ellas, como la OTAN, la ONU y tal, convalida esos golpes. Participan, pone dinero para ellos. Bueno… Ahí viste cómo se posicionan algunos, diciendo que hay que volver a hacer elecciones. Pero las elecciones están previstas a final de enero. Quiere decir que tenemos ahí más de dos meses para reprimir la población… Y sacar ventaja de esta falta de gobierno… Por supuesto… Por supuesto… Como hicieron en Argentina también. Lo están exprimiendo a Macri para que dé los últimos al paso. Y está dejando el país en bancarrota total. Hasta último momento, hasta el 10 de diciembre va decreto ley, decreto ley, decreto ley, vendiendo todo el país. ¿No? Entonces hay como también una presión… Después hay que volver a derogar decretos… Esto… Sí, pero ya se han llevado… Ya está… Ya está… Ya está… Por supuesto… Claro, es que sí… A ver si se puede deshacerlo… Luego deshacerlo hecho… Lleva tiempo… Lleva un trabajo… Lleva tiempo… Sí… Y… Y claro… Y se enfrentan como si fuera… Es una guerra… Claro… Porque también el bombardeo ideológico que hay todos los días… A todas horas… Para mantener esa superestructura… Total… ¿No? Por encima de la cual no ver nada… ¿No? Como una… Como una ciudad contaminada… Que está así rodeada toda de… Del monóxido de carbono… Así es esa ideología… Entonces no te deja respirar otra cosa… No te deja respirar… Que tú que me contabas que había grandes… Este… Oficinas… Donde estaban con las máquinas… Haciendo programaciones… Periodísticas… A favor o en contra… Pero a grandes organizaciones… Que mandan mensajes… ¿No? Que crean ahí… Para lo de Bolivia… Crearon desde… Estados Unidos… Cuatro mil cuentas de Twitter… Falsas… Pro… ¿No? Diciendo que no hubo golpe de estado… Pro… El gobierno de facto… ¿Ves? ¿Ves? Que pasan vídeos también… Diciendo… Sí… Y que están ahí… Claro… Contaminando ahí… Narcotráfico… No sé qué… Se están inventando… Se están inventando… Varios grupos… Se están rodando ya por las… Pero le dan la vuelta a la tortilla… Para que la gente crea… Que… Que es bueno… Que van en contra de… Para que te hagan dudar… Es que claro… Entonces son dos iguales… Unos y otros… Siempre es lo mismo… Además que también me llama la atención… Que hacen un bloqueo comercial… En el que no se pueden abastecer… Incluso… Se confabulan… Poderes políticos… Y… Y no dejan pasar… Sí… Bueno… No se… No se pueden abastecer… Por ejemplo… Venezuela… Tiene… Petróleo… Y hay clientes que quieren comprar su petróleo… Pues… Leí una noticia… De que… Los barcos… Están yendo a Venezuela… En este último mes… Y apagan… Un aparato que tienen de localización… Porque están… Vendiendo petróleo a Irán… Pero la única manera… De hacerlo es… Apareciendo como invisible… ¿Por qué? Porque Estados Unidos… Le tiene prohibido a cualquier barco… Acercarse a Venezuela… A proveerse… De petróleo… Para venderlo… Claro… Entonces… Y Estados Unidos… Amenaza… Como hemos visto ahora… Que ha estado el rey de España… En Cuba… Está amenazando… A todas las empresas… Que comercian… Con esos países… A los que le tienen bloqueado… Y censurado… Que si… Trabaja para ellos… Les… Les… Les denuncian… Estados Unidos… Con lo costoso que es… Llevar un trámite… Judicial… Deroga todas las… ¿No? Los contratos… Que puedan tener esas compañías… Con Estados Unidos… Ya lo está haciendo… Porque ahora… Ya se lo hace… No… Pero además… Aunque seas un país aliado de él… No es aliado… Tienes que ser un país sometido… Claro… No es aliado… España ahora mismo… Le ha subido los aranceles… Para los productos españoles… Y… Y España… Sigue siendo… Pero las… Las empresas españolas… Que están radicadas en Cuba… Que es uno de los países… Bien… Que más trabaja con Cuba… Sí… Están bloqueadas… Porque… Están denunciadas… Por Estados Unidos… Por trabajar en Cuba… Por eso fue el rey… Por eso fue el rey… Por eso fue el rey… No para denunciar… Los derechos humanos… El rey… Fue para ver si podían arreglar… Los negocios… Que España tiene ahí en Cuba… Es que dicen… Que las… Esas empresas españolas… Les quitaron el… Porque como… La revolución cubana… Ellos dicen… Que les expropiaron tierras… Que eran americanas… Claro… O sea… Estadounidenses… O sea… Total… La vuelta total… Entonces… Ahora ellos… Se han beneficiado de esas… Claro… Pero es preocupante… Esa situación… De liderazgo… O dominancia… De Estados Unidos… Sobre el mundo… Sí… Hay como una indefensión… Es decir… No puedes trabajar… No puedes hacer comercio… No puedes nada… Porque estás sometido… A lo que ellos digan… Bueno… Pero también hay que saber… Que hace como… 60 años… Después de la Segunda Guerra Mundial… Que empezó eso… Digo… Ahora… Ahora… Nos lo están tirando a la cara… Todos los días… Diciendo… La reacción internacional… No hay ninguna… Están sometidos… Después de la Segunda Guerra Mundial… Casi todo el mundo… No… Escuchaste hablar del Plan Marshall… Compraron a toda Europa… Toda Europa… Está sometida… A… Bueno… Toda Europa… A África… Todo el continente de África… Mira todos los golpes de… De estado también… Que hicieron en Asia… En Oriente… En Asia… En Oriente… Mira… Que largaron ahí… Todos los… Es un desastre… Pero… Yo pensaba… Viendo eso… Porque ahora claro… Todo el mundo lo sabe… Claro… Se tiene que posicionar… Tanto… Se tiene que posicionar… Frente a eso… No… No… Pero digo… La gente común… Nosotros… Estamos viendo por las redes… Estamos viendo las cosas… Eso es importante… Además… También te envían vídeos de la otra realidad… Que está pasando en Chile… ¿No? Que te mandan vídeos de realmente lo que está pasando… Que la policía remete contra ellos… Como se dice… Han echado a todos los periodistas extranjeros… Ya no tienen derecho a enseñar… Porque había un periodista argentino… Que era como muy fuerte… Y además el tipo ni tenía miedo… Iba… No sé qué… Pero… No, no… Que ya no tiene derecho… Tuvo que volver a casa… Ya no… No les dejan… Qué barbaridad… Entonces… Los médicos cubanos… Que estaban colaborando en Bolivia… Sí… Que barbaridad… Pues han tenido que marchar… Porque corría peligro su vida… Bueno… Hay algunos que fueron arrestados… Vete a saber… También… Es como… Hay una guerra ahí… Es preocupante… Porque el pueblo tampoco… Quiere resistir… Sí… Pero es una masacre… Medio Oriente… Va a ser una masacre… Claro… Hable o no hable… Te van a matar… Porque… Sí… Pero además… Cualquier tercero… Que pueda intervenir… ¿No? ¿Y qué van a hacer? Pero a mí me llama la atención… ¿No? Como ese poder de la prensa… Porque nadie hablaba más de Evo… ¿No? Era… Además… En América… Que todo el día… Sin… Ha bajado el nivel de alfabetismo… Ha hecho crecer el país económicamente… Era un modelo… Y de repente… Se vuelve un dictador… Yo creo que… Hasta la UNESCO le dio un premio… Increíble… Descubrieron hace… Descubrieron hace muy poco… Los yacimientos de litio… Veintisiete toneladas… Hace poco… Hace poco… Hace poco descubrieron… Sí… Sí… Yo creo que a partir de ahí… Empezó la idea… Sí… Porque hay unos que dicen… Que ese golpe… Que está ya en marcha… Eh… Está… Dice que hace ya tiempo… Que lo están preparando… O sea… Tiempo que están preparando… Y que ahora… Tomaron… Y parece que ya saben… Todas las pautas que tienen que hacer… Está todo… Hay que mantener el secreto… Entonces… Si encontramos litio… Por favor… No… No declarar… Sí… Tiene que ser una cosa… Una actividad secreta… Ah sí… Entonces… Yo que acababa de encontrar… Un pozo… Y además están… No lo voy a decir… No lo voy a decir… La cocaína… Los cocaleros… Los cocaleros… Están en el poder… El Evo… Es un sembrador de… De coca… De coca… De hierba… De ser lo que se produce… Claro… Pero eso es una cosa… Y otra cosa es decir… Que es narcotraficante… Cosa que también dicen… De la esposa de Maduro… Es decir… Que se inventan… Cualquier tipo de cosas… Lo que a mí me sorprende… Que la gente… La gente de la calle… No pueda reconocer… Los beneficios… Que estos… Gobiernos… Están haciendo… El perjuicio… Que ese gobierno… De Estados Unidos… Genera… En la humanidad… Que no lo puedan reconocer… Y que sigan defendiendo… A los que matan… A los que someten… Y este tipo de situaciones… Eso… Digo que es un secuestro… Ideológico… Total… Una enfermedad… Está invadido… Su ideal del diodo… Por Estados Unidos de América… Total… Es como que… Entonces… Criticar a Estados Unidos… Es como criticar… A la madre… Es una cosa… Que no pueden… No pueden… Bueno… Yo me acuerdo… Cuando me desperté ahí… De esa ideología… El shock que fue… Cuando vi que las bombas… De las torres… Las había puesto… La CIA… La CIA… Se inventó… Se atacó… Las propias torres… En su propia ciudad… Aquí abélico… Entonces… Cuando vi eso… Dije… Bueno… Ya está… Ya no puedo… Fuera… El ser humano… No… Porque… Tuvimos Hiroshima… Y por otro lado… Ah… Sí… Claro… Miles de guerras… Bueno… Cientos… No miles… Bueno… Pero atacarse su propio campo… Para hacer creer… Y para… Si no tienen moral… No tienen ética… Exacto… Eso es peligroso… Porque antes… Los conflictos tenían… De alguna manera… Era un conflicto… Pero había como… Leyes de ese conflicto… Y había acuerdos… Que… Solucionaban el conflicto… ¿No? Porque siempre… Había un tratado… Que decía… Bueno… Las cosas quedan así… Pero ya eso no existe… Es como la ley de la selva… ¿No? Es el… El que tenga la bomba más fuerte… Ese es el que va a ganar… A costa de liquidar… Al contrario… A lo mejor… Son los últimos rugidos… Del… Del león… ¿No? También… De un sistema… Que no va… Que no cuadra… Que… Es otra época… ¿No? Ya pasó la época… De la colonización… Estos quieren seguir… Como en 1492… Colonizando… Matando los niños… Apropiándose de la tierra… Violando a las… A las mujeres… Destrozándole… Ahora esa mutilación… Que me… Que me espantó… Una mutilación… Una mutilación… Moderna… ¿Qué? Los ojos… La mutilación… De apuntarle a los ojos… Y dejar ciego… Mutilado… Normalmente… Para los manifestantes… Son… Balas… De caucho… De caucho… Sí… Pues dice que ahora… Son 20% de caucho… Y 80% de metal… Son asesinos… Bueno… En Bolivia… Acaban de decir… Que la presidenta… Esta… Hostiza… Que ha dado vía libre… A los… Policías… A los militares… Que hagan todo lo que quieran… Que no van a ser juzgados por ello… Que salvajada… Parece que estamos en las épocas primitivas… Y entonces Mujica… Pepe Mujica ha escrito una carta… A la tipa esta… Habéis visto… Ha escrito una carta… Muy… Que él dice que él es un viejo… Que no se va a meter en ideologías políticas… Que habla de corazón a corazón… Y dice… Piense usted… Que… Que quiere que recuerden de usted… ¿No? Que le dice que es mortal… Y que… Que piensa… Que van a decir… De ella… Cuando esté muerta… Bueno… Un resumen… Lo ha dicho bastante… Pero… Diciéndole eso… Y que… Y que gobernar… Y le dice… Gobernar… Es trabajar para el pueblo… Lo que pasa que ella… Ah… Bueno… Claro… Podría pasar a la historia… Por otra… Te va a pasar a la historia… Por ser una asesina… Por ser… Bueno… La evangelización… Porque ya no es el cristianismo… Y la guerra santa… Ahora… Hay una derivación… Del cristianismo… Hacia… El evangelismo… Que viene de Estados Unidos… Y que copa todo… Están todos… La muchacha esta… Que asumió… La falsa… Con la Biblia… Sí… Entrando en el Senado… Con los cuatro evangelios… De los protestantes… ¿No? De esta nueva corriente… Que este… Que es una secta… Que dice… Lo que somos de esta secta… Además es muy rígida… Somos los buenos… Y los demás… Son los malos… Bueno… Otra vez… La polarización… ¿No? El polo demoníaco… ¿Quién era? Bush… Hablaba de eso… ¿No? Que había un polo… De poder… Maléfico… Madre mía… Qué delirio, ¿no? Sí… Está delirado… Delirio de… Bueno, pero tal vez… A nosotras nos toca escribir… Exacto… A nosotras nos toca escribir… Es la única manera de que… Tenemos que ir… Para… Para nosotras… Y también… Para lo que puedan leer… Tenemos las redes sociales… Que todavía… No están bloqueadas… Digo que… Bueno… Se han bloqueadas… Cuatro cuentas… Sí… Tienes cuatro cuentas… Sí… Yo tengo dos… Pero porque empecé a mandar noticias de Bolivia y de China y me las… No, de cualquier cosa… Pones cosas de psicoanálisis y comparte en grupo… Hasta en mis propios grupos no me dejan compartir… Sí… En cuanto compartes en cuatro o cinco… Es decir… Que tienes que ser una inútil y no hacer nada… Porque si haces algo… Bueno… No es exactamente eso, Elena… Es un servicio gratuito que da Facebook… ¿No? Que es un servicio… No gratuito… Pongo anuncios y pago… Tengo grupos míos para compartir con la gente que está en esos grupos… Y no me dejan compartir… Eso que… ¿Qué es redes sociales? Claro… No… Una red social te debe permitir estar en contacto con… ¿No? Conectar… Digo… Otra cosa es que yo vaya a la cuenta de alguien… Siempre hay represión… Y le insulte… Pero… Pero… Represión… Bueno… Es que a mí me parece que es como que represión… Porque piensas que tú puedas estar distribuyendo en cien grupos… Porque cuando hablamos de Elena Trujillo no es que comparte con tus grupos… Comparte con cien… Entonces cada tanto te limitan y te dicen… Oh, oh… Si quieres mucho… Pues paga… Oye, a ti te paga Facebook… Menos mal que hay amor… Pero que me parece que siempre te sorprende que está bloqueada… Está acostumbrada a Youtube… Que ya le ha pasado eso… Que ya la sancionaron y ya aprendió la lección… No, pero que por supuesto que ponen… Ponen límites… Ponen límites… No puedo publicar en mi propia página… No puedo publicar… Porque has abusado… No es que no puedes… Es que lo has hecho muchísimo… Ah… Y otra vez el abuso viene… Ellos no abusan… Ellos hablan… Cuatro mil cuentas… Pero… Pero… Se quedan con los datos de… Hombre… Por favor… Por favor… Con cinco veces que compartas o seis… Ya te mandan un aviso… De que está… Otra que abusa… ¿Pero cómo va a ser abusada? Va a ser abuso… ¿Cómo va a ser abusada? Eso fue muy… A mí ya no me… No me… No… Pero no puedes compartir… Lo voy compartiendo un poquitín todos los días… No, pero es que yo tengo millones de personas que están ahí esperando… Eso es… Eso es… Eso es… No les puedo defraudar… Se penaliza a ser muy trabajador… Claro… Es eso… Pero que tienen un servicio que hay que pagar para difundir… Ah… Que tienes que pagar para… Es que claro… Tienen servicios… Ella efectivamente utiliza también el servicio y paga… Pero… 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 Lo que hemos visto… Es cuando pagas… No sirve… Es menos rentable… Que cuando lo haces… Por tu cuenta… Claro… Entonces… Claro… No… Que no quieren que… Que se haga el bien en la humanidad… Bueno… Eso es para qué… Claro… Y además te lo venden como que no… Digo… Porque tú cuando entras en esa red… Es como que puedes compartir… Es como que tienes un montón de amigos… Y le va a llegar… Y eso no es correcto… Porque no prohíben en Facebook… Que los hombres vengan a acosar a las mujeres… A ver… Porque esa red… No estaba hecha para ligar… A mí que le acoso a nadie… ¿Pero dónde está eso? Pero le puedes denunciar… Le puedes mandar una denuncia… Hay millones de hombres… Que se ponen a hacer… Tu amigo… Y que lo que van es a ligar contigo… Sí… No les interesa nada lo que has puesto… Eso está prohibido… Facebook no es para eso… Hay otras redes sociales que son para eso… Facebook es para hablar… Tuvo experiencia… Ella habla por experiencia… Claro… Bueno… Y otra cosa… Twitter… Está manejado también desde Estados Unidos… Es decir… Que también… Cuando uno publica en Twitter… Cosas que no quieren ver… Y con insistencia… Sí… Cortan… Pero es que las redes sociales… Esto también es un trabajo… Porque yo conozco gente… Que trabaja en empresas… Que dicen tal producto… Y tú te creas ese perfil… Y tienes a una persona detrás… Bombardeando… Comercializando… Diciendo cosas… Favorables hacia ese producto… Sí… Es que contratan a gente… Desde diferentes puntos de Europa… Para… Estar a favor de ese producto… Claro… Es que el marketing es fantástico… Es que hay… Se está convirtiendo también… Como en la vida real… En algo superficial… Y luego hay gente… Que realmente comparte cosas… De manera… Verdadera… Por así decirlo… Pero también… Hay mucho marketing… Se está convirtiendo también… En… En… Algo que forma parte del mundo… Y que los políticos… Las políticas… Lo utilizan… Lo utilizan… Claro… Se crean perfiles… Para que la gente… Se identifique con ellos… Y en realidad… Te están bombardeando… Con publicidad… Mira los influencers… Que es que tú dices… Pero es que… Increíble… Que te forma un perfil… Y ahí… Una… 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 Una vida… Como perfecta… Como irreal… Que eso no se lo cree nadie… Y la gente cree que eso es verdad… Bueno… Y además… Se compran los amigos… Porque se venden… Claro… Tú quieres tantos likes… Se compra… Entonces claro… Es todo mentira… Es que… Es que… Y si hace uno las cosas… Artesanalmente… Encima… Te persiguen… Claro… Sigan por ese camino… Que va mal… Y nosotros sigamos… Por el camino… El trabajo… Que es el único camino… Donde se puede… Ya algo de felicidad… A mi parece… Que lo importante también… Porque ves esto… Es como un impacto… El mundo… Y… grande que es el mundo y dice bueno yo tengo buena relación con los extraterrestres y tengo esperanzas puestas por allí por si uno se tiene que pirar de esta mierda de mundo que está haciendo la importancia de saber desde donde uno está pensando las cosas porque es que si no te deja arrastrar por la ideología que hay imperante y es que o te matan o estás sometido que vida tienes de gozo, de felicidad vamos a ver, pero dentro de ese en ese mismo mundo hay muchos otros mundos no podemos salir del mundo como si nosotros fuéramos supramundo, nosotros estamos en el mundo pero es otro mundo también en el mismo mundo, quiero decir que hay alternativas, hay esperanza tenemos utopías hacemos un trabajo para generaciones próximas que a lo mejor no solo depende de nosotros sino de otras cuantas generaciones más, pero claro que lo vamos a transformar porque esto ya es inviable, es un mundo el que se, el que han creado los poderosos es un mundo invivible para los humanos entonces tenemos que ir pues ya se ha comprobado y ya está cayendo ya se está agujereando pero va a llevar un tiempo entonces mientras se va agujereando vamos a ir construyendo otra cosa que nos sostenga bueno nosotros tenemos allá varios en camino varias nuevas generaciones ahí en camino la cuestión es crecer en contra claro así porque a favor nadie te va a favorecer ese crecimiento digamos crecer en contra en contra del establishment claro sí bueno pero no de cualquier forma porque también hay gente digo porque nosotros gracias al psicoanálisis podemos construir otro pensamiento que el pensamiento no es en contra es otro pensamiento es un contrapensamiento claro pero que es un pensamiento ¿no? porque si no parece la misma moneda entonces ¿no? mira viene nuestro poeta no no es la misma moneda es otro movimiento pero digo cuando lo que ella dice ¿no? de ponerse solamente en contra ¿no? tenemos que fabricar un pensamiento para poder estar en contra porque sin pensamiento es lo mismo bueno eso digo crecer en contra no ponerle un contrario como si fuesen dos polos de oposición pero en contra de lo establecido a ver qué cosa nueva podemos aportar claro también en ti en contra de lo establecido en ti que tenía una mano escribida en la ideología y una construcción en el amor y la civilización porque es que estamos volviendo a la horda primitiva escribir escribir la obra se decía que los jóvenes que desobedezcan a su favor que está bien que desobedezcan pero que desobedezcan a su favor claro eso es importante para conseguir cosas para ellos así sería sí porque si no te lleva a actuar contra ti en contra y al final no estúa contra uno sí además lo están usando porque encima dicen que ganan poco dinero que es verdad están explotados los jóvenes además jóvenes talentos gente que está formada en la universidad y ahora no tienen puestos de trabajo o precarios y ahora les roban el dinero porque les venden la droga ¿no? se gastan el poco dinero que ganan muchos de ellos en la droga para salirse un poco de 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 yo creo que el próximo día podríamos pensar en ofrecer buenas noticias sí porque estamos ahí hablando de esa juventud drogadicta y todo hay gente estudiosa que estará no tendríamos que buscar ahí un poquito porque por esa idea de de hacer bien para sí mismo ¿no? porque lo que quieren es que anularte digamos que sí que sí van a van a por los no solo la droga sino el juego que hay el otro día pasé por cuatro caminos hay una esquina una enorme casa de maquinitas y a los 20 metros otra es así toda Madrid es que le están robando el poco dinero que ganan ¿no? que es una denuncia social que hace además por ejemplo Podemos ¿no? que hay que proteger a esa juventud y darle otras alternativas si es el momento de mayor producción y de mayor energía de la vida pero esa ideología imperante no lo quiero No, lo tienes entretenido con el juego y así no pueden hacer la revolución Claro pero el mecanismo ¿qué falta hacer la revolución? No pueden desarrollar un pensar Bueno pero es que eso ¿qué es hacer la revolución? estudiar trabajar pensar escribir eso es agarrar armas no se trata de eso se trata de hacer una transformación pero claro Es que claro el mecanismo de la adicción ¿no? no es por las casas es porque esos jóvenes no pueden gestionar esa Yo los defiendo porque está todo eso que dicen del submundo de la droga y qué sé yo y después hay brillantes jóvenes que están ganando premios en Cambridge y en otras universidades y que salieron del pueblo de la educación pública de un país entonces también ¿dónde ponemos el acento? le hacemos el caldo gordo a los que están en contra de la civilización porque esto es civilización o estás a favor de los que siguen adelante Ya pero ¿sabes lo que les costó a esos conseguirlo? Sí ¿sabes cuántos salen en España? ¿y cuántos salen en China? si se licencian millones al año en China o sea es una cosa esa es la diferencia que aquí para unos pocos y esos que pueden aunque sean del pueblo les ha costado han tenido que y se tienen que ir estudiar bueno pero eso puede ser para muchos más pero bueno también toda esa gente es un ejemplo digo que también hay que agarrarse a eso que también existen llorar porque no reprimen no sirve de nada mejor fijarte en que hay gente que salió adelante y ver si uno puede de alguna manera digo porque la gente que llega al psicoanálisis es gente que se hizo preguntas eso es un poco conformista es un poco conformista ese pensamiento ¿cuál? el ser humano también es cómodo es cómodo y conformista oye mira si hay algunos que pueden los que no han podido porque no han querido porque no han hecho el trabajo bueno por eso tenemos esperanza con ese nuevo gobierno que se anuncia con esa coalición progresista que tiene ideas de atender a la juventud de la educación ¿quién lo va a tener? no se sabe todavía ¿no? no se sabe no se sabe no se sabe está muy bien está muy bien que exista que se han callado que no dicen que van a revelar las bases del acuerdo el 23 de noviembre he leído es decir está muy bien han podido mantener en secreto el acuerdo para que ya le están tirando piedra por todos lados claro claro entonces por ahora lo que han hecho muy bien calladito me decía mi papá cuando jugábamos las partidas de trucos juegue tiene valor juegue calladito porque yo jugaba ¿no? era una estrategia ¿no? jugar calladito bueno bueno muy bien muy bien seguimos el próximo día muchas gracias adiós hasta luego chao buena semana gracias casi feliz canción desesperada ¡Gracias! ¡Gracias!